Bueno, después de la increíble temporada de Isekai, de digo, de animes, empezamos esta temporada bastante fuerte. Y hace poco, por fin, se estrenó el anime de Kaiju número 8. En serio, lo llevaba esperando tantísimo tiempo, que es que cuando ha salido lo he visto como ya tres veces, creo. Pero lo gracioso de todo es que... no, no, no es broma. Creo que llevo ya cuatro días pensando en el mismo episodio. Porque he pronunciado la vez tan... refinada... no sé. Da igual. Lo que me llevó a preguntarme qué anime es mejor de, bueno, de esta temporada y de animes como tal, ¿no? Y por un lado, de estos animes tenemos Windbreaker o Kaiju número 8. Porque he dicho, no sé, fue un full normal, ¿verdad? Que bueno, hay muchos más animes que me están gustando un montón y todo el rollo, pero es que da igual. Aquí los importantes son estos dos. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Que no? Pues me da igual. Bueno, por si hay alguien que no se ha enterado, Windbreaker es el nuevo Toki Revenger, pero bien es que no, que es broma. No, no te ha hecho gracia, ¿no? A mí tampoco. Ahora en serio, es otro anime de peleas callejeras, de pandillas. Lleva a los episodios de momento y a mí la verdad es que me está gustando mucho, la verdad. La verdad es que me ha sorprendido. ¿Cuántas veces he dicho la verdad? No sé, la verdad. Por otro lado, tenemos un anime muy peculiar. Algunos lo llaman el nuevo Shinkeki no Kyojin. Aunque bueno, en verdad lo he escuchado una vez por un rando de TikTok. Pero bueno, eso le importa. Y pues bueno, tampoco me voy a poner aquí a contar toda la historia de Kaiju. Porque la verdad es que yo creo que la mayoría, por no decir todo, los que estáis en este vídeo lo sabéis. Y si no, os veis el tráiler que está guapísimo. Y para eso lo han hecho, ¿no? Para que tú sabes. Y pues bueno, estamos aquí para preguntarnos qué anime es mejor. ¿Wingraker? Nunca diré ese nombre bien, la verdad. ¿O Kaiju? Y pues claramente para mí Kaiju. Ya me contaréis en los comentarios cuál os gusta más a vosotros. Yo sinceramente prefiero Kaiju, la verdad. Porque me he leído el manga. En cambio con Windraker, la verdad es que no sabía absolutamente nada. Simplemente me vi el tráiler, me lo apunté por ahí. Y cuando ha salido, pues me ha flipado. Esa es la historia. Pero bueno, de momento no quiero dar notas definitivas. En Kaiju sí que lo podría dar. Porque al final me he leído el manga. Y pues bueno, por Windraker no lo voy a hacer, ¿vale? Porque evidentemente ya os cuento. Es que no sé nada, vamos. Así que habrá que esperar a que avance el anime y ya os contaré. Pero ya os digo yo que la verdad es que no creo que cambie mi opinión. Bueno, pues esto es todo por hoy. La verdad es que tenía muchas ganas de volver a grabar estos vídeos. Hablar con vosotros. Hablar de animes. Hablar de juegos. Hablar de... Hablar. Literalmente. Bueno, si este vídeo os gusta bastante y me lo demostraréis con likes y comentarios. Podría hacer una segunda parte cuando ya estos dos animes hayan terminado o vayan a terminar. Y ya así ponemos las notas definitivas, ¿no? Pero por ahora me despiro. Me despiro, sí. Me despiro. ¡Vamos! Espero que os haya gustado este vídeo. Por cierto, suscribiros y activar la campanita. Que bueno, además voy subiendo edits de animes y juegos y de todo. Casi todos los días. Así que ya os digo, suscribiros y todo eso. Así que nada, chavales. Nos vemos.